2, 1, ya lo he lograo, cuantas calles he pisado, cuantas veces con los cabros me he embarado, cuantos pitos me he fumado, cuanto yo he lograo, tanto así que hago la nueva película de fragmentado, así lo digo mi bro, casi las cagáis, dime por favor, yo estoy loco y lo hago sin razón, tengo una sonrisa y dicen Killing the Joe. Killing the Joe, mira mi hermano Joe plantó el freestyle y todo el hip hop, mira estoy loca, represento el underground en un mundo de gente mierda que siempre me ignoró, así que qué pasó, mira vengo de la NASA, te desplaza, hoy día mira hermano, tú me hablas de que te fuman los de raza, esta loca de mierda mira hoy día te mata. ¿Sabéis lo que pasa? ¿Cuál es la sensación? Yo tengo otra mente en mi corazón, uno que quería ser bueno y tener una profesión y cada vez que rapeo me mira con decepción, pero tú es lo que digo por aquí, esa es mi mente la que saco por decir, pero eso no importa, represento por aquí, nunca me arrepentí de soltar free y fumar with. Fumar with hermano, respeto esa reacción, respeto a la gente que seguía por su pasión, pero te explico yo siempre tengo la visión, mira no digo eso, no hablo de idealización, mira te puedo hablar de la pensamental, mira ese algo freestyle puede ser verdad, te explico, algo puede ser normal, mira hoy día te mato con un freestyle muy letal. En esto vengo desde entonces, desde el Bible, esta no, no, no puede, no puede contra el antes, tú eres muy tonta y no es de arrogante, que el diablo me está diciendo que mate al ángel. Lo que digo así y por eso lo hago y ese es mi reflejo, en el verso tengo la mente de un viejo, tengo tantas mentes que creo cinco espejos. Creo cinco espejos parece normal, tú tienes un poco humildad, te crees deidad, ¿qué pasa? ¿qué puede pasar? En la vida hermano, siempre hay que enfrentar cara en las finales. Última. ¿Qué puede pasar? No importa, no me trabo, yo me callo, simplemente abro, mira pasaste, tú no importas, yo igual te celebro. Tiempo, un aplauso fuerte cabro por Quimera y por BRN, cabro está apañando que seamos pocos la decisión del jurado en 3, 2, 1, pasa BRN, un aplauso para Quimera cabro.